Medardo Hernández Valdiris, con el número 78 en el tarjetón, para aspirar este 26 de mayo a una de las 21 curul del Comité Ejecutivo de la CUT Nacional, con el apoyo de trabajadores y docentes en particular, vamos a ocupar una de las 21 curul de la central más importante del país. La central que siempre ha luchado por la soberanía económica y en contra de la injerencia de los organismos multinacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, en los asuntos internos macroeconómicos del país. Pretendemos, desde la central luego de haber pasado por SUDED y por FECODE, llegar en la lucha mancomunada con los trabajadores por un mejor estar, por un salario digno, por trabajo decente y sobre todo y en especial por una educación pública de calidad, que no sea de pobre para pobres, sino por el contrario sirva para romper las fronteras que impiden salir de su desarrollo.